Y a todo ese público que lo sigue a ustedes y que de alguna manera quiere seguir dentro de la pandemia con estas informaciones de primera índole y en ese campo del deporte, donde todo el mundo que tiene hijos quiere tener mente sana y cuerpo sano. Bueno, le doy las gracias por la oportunidad y estamos aquí para compartir y a la vez poder pasar nuestro conocimiento a través del deporte rey, que es el béisbol, en lo que tiene que ver en lo personal con nosotros y en lo que tiene que ver con el negocio. Así mismo es. Mira, dice Abelardo Peña, Alexi, felicidades por tu buen programa deportivo. Estoy aquí en mi casa escuchando, viendo el programa. Te felicito. Muchas gracias. De verdad. Mi hermano, mi papá, Abelardo Peña. Sí, sentimos bastante contento. También saludo para Melvin Tolentino desde Santiago, que ya reporta sintonía con el programa. Saludo a Ricardo. Dice, excelente invitado el de hoy. Tremenda persona. Sí, sé de lo bueno. Mira, Abelardo ha sido eterno en el béisbol. Prácticamente eterno, Abelardo. Abelardo tiene mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y siempre trabajando con la niñez. Eso es verdad. Vamos a entrar en materia, Chicho. ¿Cómo inicia Jesús Campos a nivel del béisbol? ¿A qué edad? ¿Bajo la tutela de quién? ¿Cómo te formas? Sí, realmente yo empecé a la edad de nueve años, en la liga Rafael Mena, en el play Ramón Aperdomo, en el populoso sector San Martín. Y en realidad se le decía a Rabo de Chivo. Rabo de Chivo, sí, Rabo de Chivo. Eso colinda entre los sectores San Martín y Capacito. Yo vivía frente a la escuela Padre Brea, en la calle Nino Ricé. Y el Ramón Aperdomo se encuentra en la misma calle, dos esquinas más para abajo. O sea, desde ahí empecé a practicar, a ver béisbol. Y me parece que alrededor de los años 79, 80 del siglo pasado. ¿Cómo? Rafael Mena incursionó en un proyecto de pequeña liga, donde se jugaba, se empezó ese año, los 80, 79, 80. Yo tenía nueve años y, como quien dice, empecé tarde, porque en estos tiempos, en relación a estos tiempos actuales, los muchachos comienzan de cinco y seis años. Sí, efectivamente, ese es un punto. ¿Cuál es la edad promedio, la edad adecuada para que un padre, para que una madre, lleve a su hijo a un play, a iniciarse en el béisbol? Realmente, si nos vamos a lo que dicen los científicos en relación a la raza humana, nosotros podemos, antes de los siete años, poder practicar cualquier tipo de deporte. Y, ya cuando, si lo dejas, cuando eres adulto, pues tiene memoria muscular. O sea, que un niño, a partir de los cuatro, cinco, seis, siete años, puede empezar cualquier práctica deportiva, asistida por profesionales, donde conocen su, su grado de debilidad, su formación, su edad mental y física. Hay niños que realmente tienen cinco años mental y son suficientemente fuertes, de ocho a diez años musculares. Sí, eso es verdad. No queremos ir para ahí, para gente que escuche el programa, que muchas veces tiene hijos, no practicaron deporte, pero les gusta, como fanático. Otro como practicante y muchas veces no toman en cuenta esa parte. Chicho, ya supimos que iniciaste a los nueve años, cómo se dio ese inicio, pero jugaste pelota profesional. E, inclusive, si no me falla la memoria, fuiste campeón a nivel de AA, incluso. Sí, realmente yo, luego de la Liga Rafael Mena, estuve desde los nueve años hasta los catorce con Rafael. De ahí había un solo programa de preparación de desarrollo de pelotero en San Francisco de Macorí, y era nuestro querido, fallecido hace dos días, José García. José García era el hombre clave en San Francisco, en la Liga de Roberto Clemente. En ese momento que estaba, él era el administrador del estadio Julián Javier, que se encuentra en el complejo Juan Pablo Dudarte, aquí en San Francisco de Macorí, en el salida de Anáhuac. Y José era el desarrollador en ese momento. Antes de eso, José formó parte de los Yankees en Nueva York como SCAO, y todo ese conocimiento lo volcó en cómo producir talento y desarrollarlo, de acuerdo a lo que veía en la Academia de los Yankees. Este, yo firmé en el 1990, julio 2 del 1990, para jugar en el 91. Fue mi primer año con los CEPO de Montreal, y los SCAO que me dieron seguimiento, el fenecido Chino Joa, y el titular de la Academia era Jesús Rojas Salud. Me firmó el americano Frank Rains, quien hace dos años fue el gerente de los Bravos de Atlanta. Perfecto, Chicho. Ahí ya cuando llegas a ESPOS en Liga Menores, me gustaría saber tu relación con Vladimir Guerrero, porque compartieron equipos, o sea, fueron compartidos de equipo durante varios años, en su formación. ¿Cuál era la relación tuya real con Vladimir Guerrero? Sí, mira, Vladimir es más joven que yo. Yo firmé en el 90, Vladimir firmó a finales del 92. Le jugó el primer verano, el 93, y ya yo tenía dos veranos, cuando Vladimir firmó, muchacho joven, espigado, con mucha, no diríamos mucho potencial. Vladimir era un muchacho atlético, espigado, con dos hermanos anteriormente que habían firmado en los doyes, Eliezer y Wilton, y Vladimir era el tercero. Vladimir duró un tiempo, unos tres a seis meses en los doyes, y los doyes era, como todo el mundo sabe, la Academia Premium en República Dominicana, cuando comenzó la Liga de Verano, tanto de verano como de noche, en la República Dominicana. Todo el mundo quería jugar para los doyes, o los yanquis, en ese tiempo. Aunque había una competencia fuerte con Toronto, con Epi Guerrero, le decían el ojo clínico, firmó muchos estelares, como fueron Jorge Bell, Tony Cabeza Fernández, Manny Lee, muchas personas que decollaron por la Grandes Ligas, y Don Epi era pionero en el caoteo, pero los doyes tenían un programa de desarrollo óptimo, y era el principal en el país. Recuerdo que el fenecido, Luis Manuel Castillo, Luis Castillo, nuestro querido, Luis, y firmó con los doyes, y jugó con Mondesí, con Ramón Martínez, y mucha gente que, posiblemente los fanáticos de hoy no conocen, pero son gente que abrieron las puertas. En el caso nuestro, te diría que Vladimir, respondiendo a tu pregunta, Vladimir era muchacho espigado, que luego que ingresó a la academia, y empezó a trabajar, y a tener una alimentación adecuada, pues lo que tenía escondido por ahí, sus habilidades empezaron a salir. Empezaron a ver. Chicho, ¿qué diferencia puede contarle a todos los fanáticos, cuando usted era amateur, y a los que usted ve hoy, ya teniendo una academia de béisbol? ¿Qué diferencia hay? Realmente, entre el pasado y hoy, los muchachos de hoy tienen una gran ventaja, debido al personal que manejan los muchachos en estos tiempos. La mayoría de personas que están desarrollando talento en el país, fueron profesionales, han sido firmados, han sido gente que han pasado por el sistema de liga menor, tanto como jugador, como instructores. Por tanto, tienen la experiencia, y la forma, del béisbol moderno, de cómo desarrollar un talento, llevarlo a más alto nivel, y producir los jugadores que se están produciendo hoy día. En el pasado, la mayoría de jugadores firmaban a una edad muy avanzada, y había una ligera brecha entre la edad real de ellos, y la que ellos firmaban. O sea, tú decías que tenía 18, y contaba con 23 o 25. Eso permitía, en aquellos tiempos, que un primo, un amigo, algún conocido, prestara la identidad de él, y tú firmara con el nombre de otro, teniendo una edad mayor. El caso de Isabel Girón, el caso de Isabel Girón, fue su hermana. Tenemos que hablar las cosas como son, para que los muchachos que hoy día ven, a Vladimir Guerrero, a Fernando Tatis, a este muchacho, a este ser a base de Boston, Rafael Deber, son muchachos que llegan con 18 y 19 años reales. En los tiempos míos, y anteriores, recuerdo dos jugadores, que llegaron jóvenes a Grandes Ligas, que fueron José Rijo, y un nativo de San Francisco de Macorís, Stanley y Javier, que llegaron a los Yankees, con 18 y 19 años, protegidos en rote, de 40, en Grandes Ligas, con 18 y 19 años. A excepción de esos dos, tenemos que dejar eso abierto, a los fanáticos, y que busquen, porque la gran mayoría, de ahí en adelante, tenían 25 y 24, diciendo que tenían 18. Chicho, es decir que, lo contemporáneo es suyo, si estuvieran en esta época, hubiesen sido mejores verbalistas, Si hubiesen tenido, a temprana edad, la calidad de instructores actuales, que están trabajando en los programas, y en las academias, con el talento que ellos tenían, hubiera mucho en Grandes Ligas, hubieran pasado mucho por Grandes Ligas, no se hubieran quedado, porque aquí en la ciudad, recuerdo, yo pequeño, se firmaron alrededor de 10 jugadores, que todavía recuerdo de ellos, y muchos de ellos partieron, a New York, por falta de conocimiento, de un programa desarrollado, del talento, y eran muchachos ya, con una edad, que lo que le atraía, no era la pelota, sino el cruzar de aquel lado, a Estados Unidos, para hacer una vida mejor, Los muchachos de hoy día, tienen un potencial, muy bueno, a temprana edad, y muchas veces, creo que no lo explotan, como deben, tienen muchas cosas, las redes, la exposición a temprana edad, muchas facilidades, que nacen con ellas, los viejos de antes dicen, nacieron con la uyama, con la flor, en el corazón, entonces, huelen esa uyama, huelen ese corazón, y seguían por otra cosa, más que por los ojos, entonces, diríamos que, que hay una gran ventaja, en estos tiempos, y podría, separar el beibol de ayer, con el de hoy, con que la preparación, de hoy día, las oportunidades, son inmensas, la del día de hoy. Saludo para Manolo Morel, en Estados Unidos, gracias por la sintonía, Carlos Rafael Guzmán, dice, pregúntale a Chicho, con relación al talento, de los gigantes del Cibao, sí, vamos a entrar con eso, en un ratito, dice, saludos para Mireya Polanco, Melvin Tolentino, dice, buenas tardes, Orlando Arias Rodríguez, saludos, Kelvin Sánchez Mora, dice, buenas tardes, cómo llegó a la academia, de los Marlins de Florida, cuando estaba en San Francisco, vamos a entrar con sus preguntas, sí, vamos a entrar, Jeremy García, saludos, vamos a entrar inmediatamente, en materia, hay un tema, un poquito en su vida, o sea, por ejemplo, me gustaría saber, cómo fue su paso, por las Agresivañas, porque antes de hacerse, los gigantes del Nordeste, que eran en ese tiempo, usted formó parte, del equipo de Agresivañas, si puede contarme un poco, de lo que fue su paso, por ese equipo, sí, brevemente, en el 1994, yo juego, en la sucursal clase A avanzada, de los Epos de Montreal, con sede en West Palm Beach, en la Florida, cerca de Miami, una dos horas de Miami, hora y media, yo tengo, una temporada, buena, y, los gigantes del Cibao, en ese momento, la franquicia, estaba, hablándose de ella, como todo el mundo sabe, en el 96, cuando, la liga, le da formal, apertura, Chicho ha llovido, después de ir ahí, sí, estamos hablando, de 1993, esos son los, Jane Town Expos, en la, en el, en el estado de Nueva York, la sucursal, la clase A corta, la rookie de noche, como dicen, se fue mi primer año, en Estados Unidos, recuerda que te dije, que firmé en el 90, jugué en el 91, verano, jugué verano, en el 92, y en el 93, todavía no había viajado, ok, estaba esperando la visa, y me ponen, en el roster de ese equipo, en Jane Town, pero, no puedo, haber pasado, por la rookie, mis habilidades, podían ir a clase A, con 18, 19 años, porque había jugado verano, y estaba en el tercero, y, me ponen en el roster de Jane Town, pero Jane Town, comienza, después del 3 de junio, y los viajantes, se viaja, en marzo, en febrero 28, al 3 de marzo, se viaja a Estados Unidos, para todo hacer sprint training, sí, entonces, marzo, abril, mayo, en junio, comienza esa liga, y tú estabas en el roster, estaba en el roster allá, pero estaba jugando verano, aquí en junio, entiendo, no es un cachú, decía de las águilas, las águilas, en el 94, que después que juego ahí, en el 93, juego esa liga, en el 94, yo, comienzo, en la clase A media, que es la, Midwest League, mi segundo año, en Estados Unidos, hay un frío enorme, yo vengo de la Florida, el año anterior, hacemos un entrenamiento, en la Florida, y cuando vamos, al Midwest, en la parte, del medio, oeste, en Estados Unidos, hay un frío, infernal, el primer mes, yo llego allá, y la primera semana, el primer juego, está nevando, la temperatura, cuando neva, está a 55 grados, pero, el frío, lo hacía sentir a 28, wow, yo no entro jugando, me meten a correr, en el séptimo inning, me dan robo, con una temperatura, 28 grados, y tengo, 7 innings, sentados, una temperatura de 28, y el otro equipo, con un, con una turbina caliente, que bota fue vele, el dogado, nosotros no teníamos, usted con dos bloques, de hielo en la zapatilla, me dicen, vete a correr para primera, y la primera seña, que veo, es robo, me asesino, pido tiempo, me arreglo la, los espadas, y le pregunto, el colegio de primera, fue robo, que él me dijo, si tienes robo, arranqué para segunda, y cuando me tiré allá, la espalda, se me dio un jaloncito, de ahí vuelvo, a la florida, lesionado por 15 días, y allá, con el jaloncito y todo, se lesiona uno, en clase A, y yo estoy jugando muy bien, y el manager mío, de la rookie, era Nelson Norman, la araña, y le, el manager, Rob Liri, que vino aquí, con las águilas, le pregunto, ¿quién tienes tú ahí abajo, en stand, en the spring, en la extensión, del spring training, la rookie empieza, más adelante, tengo a campo, aquí, luciendo muy bien, tiene el nivel, para jugar clase A, avanzada, y a nivel de defensa, te lo mando, tres días, ahí en lo que el otro, se arregla, me subieron, no me bajaron más, al final de la temporada, yo vengo aquí, y voy a ver a César De Vare, un amigo, y compatriota, de nuestra ciudad, en un juego, águilas, y, y estrellas, y Nelson Norman, el coach, de las estrellas, instructor de infil, y habla con Kilvio Hernández, que es el, gerente de las águilas, en el 1994, te dice, hay muchachitos, de ahí de San Francisco, que como a ustedes, les gusta regionalizar, tú puedes firmarlo, ahí para la reserva, que, jugó clase A este año, y le fue muy bien, y cuando viene a ver, el año que viene, un año de esto, está jugando con ustedes, y arriba, yo firmé en el 94, para la reserva, pero no es hasta el 96, cuando yo llego a AA, y, retorno al país, ya los gigantes del Cibao, la franquicia, se había abierto, habían hecho el draft, los gigantes iban a operar, en el 96, pero yo perteneco a las águilas, yo no había firmado, desde el 90, hasta el 94, con el escogido, que había un acuerdo, con Montreal, y el escogido, porque, Felipe Alou, reclutaba, la mayoría de jugadores, de los Cepos, a jugar con, el escogido, y Jesús, siempre en la academia, tenía los contratos, porque no había draft, recuerden que el draft, se implantó en la liga, en el 2001, para editar, nuestros fanáticos, que están allá afuera, escuchándonos, y viéndonos, entonces, no había draft, lo que, le daba una ventaja, a los equipos, de la capital, porque la mayoría, de instructores, de scout, eran de la capital, eran de la capital, y veían la liga de veras, en la capital, veían el talento, lo firmaban, la mayoría, cogió un chequecito, del liceo, del escogido, en el invierno, y te voy a llevar, a fulano, fulano, y por eso, los jugadores, tanto del este, como, del Cibao, en el caso, de las águilas cibaeñas, no se nutrían, de ese material nativo, que lograba firmar. Perfecto. Chicho. Llegué a las águilas, sí, y en el 96, el gerente, el presidente, de los gigantes del Cibao, el hoy, alcalde de la ciudad, Siquio, NG de la Rosa, y nuestro manager, en ese momento, el inmortal, Julián Javier, me cambiaron, por José Luis García, un submarino, que tenían aquí, los gigantes, que fichó 10 años, con la saga, le sacaron un beneficio, grandísimo, porque aquí, se utilizaba, con bateadores, zurdo, y le daban su palo, y era un, especialista, de bateadores de derecha, por suerte, me cambiaron a mí, de las águilas, duré 15 días ya, en el 96, que vine de AA, de haber ganado, como tú dices, Vladimir, estaba en el 96, con nosotros, en AA, ganamos, la liga, este, de Estados Unidos, fuimos campeones ahí, cuando volvimos, hicimos, el equipo de las águilas, tengo 15 días, viajando con las águilas, a José Luis, tienen 15 días, caqueándolo aquí, y Siquio, habló con, con Quilvio, muchachito, que está allá, de Macorí, lo voy a cambiar, por un piche, ah, no hay problema, lo cambiaron, me cambiaron aquí, yo cambié, allá no iba a jugar, aquí jugué, tan pronto, el primer mes, los, los importados, se fueron, que no cumplieron, Aldo Pecorilli, mucha gente, que no, vinieron con buenos números, pero no hicieron el trabajo, y yo empecé a jugar a los gigantes, desde el segundo mes, del 1996, hasta el 99, jugaste 3 años, con gigantes del Cibao, en las oficinas, duraste, estuve como, en el 2000, me dejé de jugar, me retiré del béisbol, duré 10 años, 8 con los Cepos Montreal, regularmente, aún no lo firman para 7, me firmaron, un octavo año, en el octavo año, me dejaron libre, en el último mes, tenía que ir a AAA, y por mis años, de servicio, había que pagarme más, decidieron dejarte libre, me dejaron libre, había un jugador, llamado Trovin Valdés, y yo, Ed Beatty, dos compañeros míos, que tenían familia, hijos, los americanos, yo era el soltero, aunque tenía mejor nivel, que yo dos, y era en este mes, campo de pollo, a la casa, y estos dos, los americanos, piensan mucho las cosas, antes de hacerlas, y la familia, para ellos, vale muchísimo, es vital, conseguí trabajo, ese último mes, en una liga independiente, que en el 94, cuando me lesioné, el gerente, de la sucursal, del medio oeste, de los Expos, ya era gerente, de una liga, intrusional, de una liga independiente, independiente, en Madison, Wisconsin, y tan pronto, yo llegué, que quedé libre, batido sobre 37, va a ser 237 ese año, batido sobre 37, ese año, ese último mes, el año siguiente, retorné, batido en 98, me llamaron, por tercer año, pero ya, tú con 10 años, en Bébol, decide, tengo oferta, de México, tengo oferta, de liga independiente, México, tú puedes estar bateando 300, a los 15 días, te mandan para la casa, porque el, el jugador de México, es otro, es un jugador, de poder, con swing largo, nosotros, éramos los swing cortos, que nos envasábamos, defensa, liga nacional, por eso, tú viste a Ángel Peña, eh, Juan Francisco, mucha gente, que van a México, y decoyan, porque tienen los swing largos, y son, son roneros, entonces, no importa, como decimos nosotros, la lista corta, no importa, gente de poder, Chicho, dime algo, eh, vamos a entrar ya, a lo que ha sido tu trabajo, eh, en estos últimos años, que lo ha hecho bastante bien, pero hay un tema, que, que la gente no, no conoce, o, o, más bien desconoce, yo tengo un hijo, y me interesa que juegue a béisbol, que es lo primero que yo tengo que ver, en ese, en ese muchacho, eh, ya dijimos, la edad es en la que puede empezar, ¿verdad? pero, ya, mi hijo tiene catorce, quince, dieciséis años, ¿qué, qué tengo yo que ver, o qué, o qué tiene que hacer ese muchacho, para poder, aspirar a una firma? Mira, realmente, debemos ser específicos, y realistas, yo tengo una liga de béisbol, y tengo una academia, realmente, tenemos que irnos a los números, en el planeta hay, siete mil millones de habitantes, esto le ayuda mucho a ustedes, para los programas futuros, no quiero decir que son gurú, ni soy el que más sé, pero es algo básico, que veo que falta, en los cronistas deportivos, y en los programas, que no se dice, la gente dice, tú no puedes, amolar cuchillos, para tu propia garganta, debemos ser específicos, yo tengo una liga, de béisbol, donde los niños, de 5 a 13 años, van a recrearse, a activarse, deportivamente, y recrearse, cuando tú naces, en los 70, en los 80, en los 90, y te conviertes, en un jugador de baquebol, de voleibol, de atletismo, de fútbol, de béisbol, en nuestro país, mayormente el béisbol, está tomando, mucho bajo el fútbol, pero el segundo deporte, en nuestro país, es el baquebol, a nivel, a nivel profesional, se está activando, más el fútbol, últimamente, bien, cuando tú tienes un hijo, Alexis, yo tengo dos varones, uno de dos años, y uno de 10, y quiere que juegue algún deporte, lo primero, es recreación, vamos a sacarlo de la casa, no lo vamos a dejar, frente a la computadora, no lo vamos a dejar, que siga comiendo chuchería, tengo que sacarlo, y activarlo, regularmente, en la escuela, en la mañana, porque tú duermes, ocho horas en la noche, y tu cerebro, está fresco, y todas las escuelas, a nivel mundial, si, puede llamar uno de Austria, o uno de Suiza, a ver si las escuelas, son de tarde, o son de noche, porque yo entiendo, que a nivel mundial, la escuela es en la mañana, sí, sí, es así, y es por la razón, lo que he explicado, tú duermes ocho horas, descansa, tu cuerpo está descansado, y tu cerebro también, entonces cuando tú le cambias, esa rutina a un niño, y lo manda a un programa, de béisbol en la mañana, o a una academia, que es otra cosa, y quiere que tu hijo, juegue a nivel, élite, mundial, ya sea fútbol, baquebol o béisbol, que son los tres aquí pioneros, entonces tú calculas, siete mil millones, tiene el planeta, cuántos jugadores, hoy día, existen, en grandes ligas, eso es lo cronita, si no saben, lo digo rápido, para que sigamos con la entrevista, son treinta equipos, un roste de veinticinco, cálculalo ahí, no me lo hagan mentar, son setecientos cincuenta, sietecientos cincuenta, pero te verán un roste del activo, cuántos pasaron este año, por la grande liga dominicano, cuántos abrieron roster, el primer día, de los dominicanos, diecinueve, bien, de siete mil millones, de diez millones de dominicanos, diecinueve, son élite, sí, hay treinta equipos, cada año, buscando un élite, uno, cada equipo, tú dices que debutaron diecinueve, en grande liga, este año, dos mil veinte, sí, sí, pero que también este año, en defensa de eso, hay que decir que hubieron algunos, ¿verdad? que por el tema de la pandemia, que, ok, sí, y algunos que volvieron, después de esos diecinueve, el roste del activo, sí, y que jugaron cuarenta o cincuenta, sí, sí, al final, después de los dos meses, cuando son cinco meses, han pasado sesenta, sí, pero que juegan todos los días, como Hansel Alberto, no, es que se pueden contar, se pueden contar, y aquí mismo, la pregunta, no fue tan sencilla, como me la tiraste, porque como cronista viejo, es un tiguerazo, sí, me tiró, me tiró, un caramelo, que hay que desglosarlo, y es una suplidora de caramelo, entonces, cuando los equipos vienen aquí al país, fuera de Estados Unidos, de los setecientos cincuenta, anualmente, los equipos, fuera de Estados Unidos, llámese Canadá, México, Dominicana, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Cuba, Cuba, Holanda, Curacao, Curacao, es una dependencia de Holanda, Corea, también, Corea, Japón, fuera de Estados Unidos, se firman, mis hijos, trescientos, trescientos, en República Dominicana, cuando tú lees, Julio 2, treinta millones, de dólares, se invirtieron, en bonos, sesenta, veinticinco millones, de dólares, en República Dominicana, solo, el papá, que está llevando al niño, al colegio, y lo tienen una liguita donde Jampa, donde Amparito, donde Chicho, donde Felo, donde Mil, son los muchachos locales, donde viejo, Basilio Santo, todavía está Basilio, ese otro tema, ese otro tema, ¿verdad? ¿Dónde cago el difunto? ¿Dónde está Chivas? Y lo tiene ahí, dice, pero el hijo mío, yo creo que puede ser pelotero, pero si lo calculamos, ¿verdad? Que fuera de Estados Unidos, son trescientos, y aquí en el país, se firman ochenta, pon tú, ciento cincuenta, anuales, acuérdense que vas a Puerto Rico, a Panamá, a México, como tú me dices, ¿qué es lo primero que debo hacer? Como papá, me estoy dando en la, en la yugulá, Sí, hace rato que estoy pensando, y digo, pero a ti no te conviene, lo que estás diciendo, Sí, pero es que, es una realidad, mi andar por el béisbol, no es hacerme rico, no lo ha sido nunca, ni lo soy, como tú dijiste, ahorita y lo cuarto, mentira, yo formo, jugadores de béisbol, pero formo ciudadanos, jóvenes y niños de bien, cuando pasan por mi escuela, y mi academia, están preparados, para la batalla que viene en la vida, y para ser gente competitiva, que no van a la casa, y se suicidan, o sea, tú eres la diferencia, no es la diferencia, estoy tratando de ayudar, en una área, que está muy abandonada, entonces, una pregunta, porque, no, no hemos metido a un terreno, bastante escamoso, ¿verdad? No, creo que es claro, es claro, Chicho, que firmó en esos años, noven, mil novecientos noventa, sabe que lo que voy a decir, es una realidad, y quizás me pueda edificar al respecto, ¿por qué desde que a un pelotero, se le ve el talento posible de firma, lo primero es, que se hace abandonar la escuela? Por lo que hablamos ahorita, el cerebro, en las horas de la mañana, cuando tú vas a la escuela, es donde está más abierto, para, para, absorber, absorber lo que, lo que está haciendo, si está yendo al colegio, a la escuela, ¿verdad? Y tú estás en una etapa de formación, de niño, adolescente, adulto, se te va formando, ética, moral, y a nivel académico, en ese tiempo, cuando el niño está, en la escuela primaria, llámese septiembre, octavo, del viejo, ahora estamos en el tipo de Estados Unidos, décimo, décimo primero, décimo tercero, de viejo currículo, de viejo currículo, que antes era, primaria, secundaria, que es el bachillerato, entonces, desde que el tipo se encuentra en la primaria, tipo no, el niño, el joven, el adolescente, está enseñando, habilidades atléticas, de desempeño, en un deporte, donde él, se ve más grande, se ve más fuerte, mentalmente, tiene una personalidad, más fuerte que los otros, aunque su tamaño, o su edad, sea de un infante, de un, pequeño niño, que no ha llegado, ni a ser adolescente, que es de los doce, para adelante, se le saca, de la, de la primaria, en la mañana, para poner los vespertinos, o de noche, el sistema, de educación, en otro país, es muy sui generis, permite esto, aunque el gobierno, está tratando, de regular, pero, ya, a Senapec, le han puesto, una presión, tan grande, que sabemos, que son de, los sábados, y, si tú no tienes cédula, no te puedes ir a Senapec, ¿qué te explico con esto? Se está, se está usando, las horas de la mañana, para poder darle, un trabajo, para un grupo élite, mundial, es un deporte, premium, lo hace el fútbol, pero como aquí, no había academia de fútbol, aquí en el país, se está haciendo también, o sea, cuando tú vas a la capital, o vas a Santiago, ¿cómo se llama el de Santiago? el de fútbol, si va a ofrecer, el fútbol club, tiene una academia, de niños dominicanos, que trabajan en la mañana, calladitos, y que le están pagando, el colegio de tarde, trabajan de nueve de la mañana, a once de la mañana, es por lo mismo, que estamos hablando, y la mayoría de niños, que está en el, en esa academia, sí, pero es que hay una diferencia, Chicho, porque por ejemplo, en Estados Unidos, tú, obligatoriamente, tienes que estudiar, y tú sales siendo profesional, pero en el fútbol, por ejemplo, tú tienes razón, hay una academia, en Santiago, con esos niños, pero esos niños, se obligan a que estudien, en la tarde, lo normal, que se veía aquí, o que, bueno, me tocó a mí, inclusive vivirlo, es que desde que tú tienes, el talento, lo primero que te dice, no, tienes que dejar eso, y meterte al play, el día entero, no, realmente, no es dejarlo, porque como te, y te menciono una lista, de peloteros profesionales, que, que en su momento, han dejado mucho que desear, sí, académicamente, lo que sucede es, Alexis, por ejemplo, en mi academia, el que va en la mañana, a trabajar conmigo, está en la tarde, en el colegio, ¿tú supervisas eso, es obligatorio? No, es que, para él cambiarlo, y tenerlo en la academia, esas son las condiciones mías, ok, yo no trabajo, un niño que no está en la escuela, ok, excelente, porque te dije, que ahorita estoy tratando, de ayudar, en una parte, donde, a la gente no le importa, por negocio, entiendo, Chicho, pero hay un tema, quizás sería, más gubernamental, que la academia, o lo élite, que pueda ser un pelotero, y es que, en Estados Unidos, los atletas, salen de las escuelas, y muchos peloteros, que pueden ser, Hall of Fame, y que han sido grandes, o élite, han salido de escuelas, y aquí en la República Americana, no se da, entonces, el pelotero, tiene que hacer esa parte, que usted explica, de emplear las horas de la mañana, para ser un pelotero élite, y en la tarde, ir a estudiar, si el gobierno, pudiera, darle la duabilidad, quizás pudiéramos tener, a las ambas cosas, lo que sucede, es muy fácil, no es complicado, Estados Unidos, tiene un nivel, de reclutamiento, de 18 años, fuera de los Estados Unidos, el nivel de reclutamiento, se empieza a dar seguimiento, de los 14 años, me explico, por el simple hecho, de que allá, hay una organización, estatal, gubernamental, y de educación, como debe ser, hay que reclutarte, a los 18, tú eres recogido, en un draft, a partir de los 14 años, en Estados Unidos, que tú pasas, de la primaria, a los cursos altos, las escuelas secundarias, forman un equipo, que juega, con otras escuelas secundarias, que está regulado, por, el county, que viene siendo, la región, donde se juega, si en San Francisco de Macorí, hay 12 secundarias, hay 12 equipos, que juegan entre sí, no juegan, en horario, de escuela, se juega, tarde, y fin de semana, y si se juega, en la tarde, ellos salen, a la una de la tarde, de la escuela secundaria, y los juegos comienzan, a la cuatro, cinco de la tarde, y allá hay luz, constante, hay play, que tienen luz, y los padres, pueden ir a ver a sus niños, aquí es diferente, aquí, internacional, los JECAO quieren, ¿verdad? una cosa es como miden, al americano, y otra cosa, cuando miden, al internacional, el internacional, se le pone, un, cuello de botella, que si no comienza temprano, y cuatro años, antes, no es mejor, que el estadounidense, no pasa, porque acuérdate, que si son 750, los gringos, tienen que haber, 400 mínimo, en grandes ligas, americano, pero a propósito de eso, ¿por qué se da, entonces, que la firma, la firma, de los peloteros dominicanos, si pasa de 17 años, es prácticamente nula, y el cubano, lo firman, hasta de 25, hemos visto, hasta de 30 años, porque el sistema, de trabajo de Cuba, es muy parecido, al norteamericano, incluso, con mayor nivel, tanto educativo, como de formación, de talento, deportivo, o sea, es mejor el pelotero cubano, que el dominicano, no, está formado mejor, no tiene mejor talento, tiene mejor formación, tiene, más fundamentos, de béisbol, que el dominicano, el dominicano, puede ser más talentoso, a nivel de herramientas, tira, batea, y apara, más rápido, que el cubano, el cubano, viene formado, desde la escuela, desde la academia, porque he apartado, a tiempo, el sistema cubano, hace unas, regionales, hace unas estatales, hace una, a nivel de provincia, y cuando tú eres, el top de la élite, el mismo gobierno, te aparta, a una academia, donde el joven, se va a dedicar, a eso, que se llaman, los programas, aquí, la gente le dice, academia, y la academia, lleva, formación, de escuela, formación, de béisbol, idiomas, comida, transporte, y dormitorio, para que tú llames, para que tú llames, una academia, aquí hay programas, hay un programa de trabajo, de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, donde tú, no le paga, el colegio, no le da, inglés, no lo tiene, comiendo, las tres papas, con los suplementos, el gimnasio, los instructores, que lleva, no le da, el transporte, de la casa, donde vive, al play, de seguridad, no tiene, un play, al lado, de la pensión, como aquí le dicen, entonces, tú tienes un programa, tú no tienes una academia, no sé, si vamos bien, en realidad, en relación a la, a la secuencia de preguntas, que me están haciendo, abarca un tema muy amplio, podríamos desglosar, 10 programas, con un tema, en cada programa, estamos tocando, 10 temas, en un solo programa, pero creo que va modificando, la audiencia, dime algo, aquí me preguntan, y me están, oye, oye inclusive lo que me dice, Kelvin Sánchez, préndele fuego, a esta entrevista, y pregúntale, ¿por qué Chicho, no le gusta firmar, pelotero de San Francisco? Bueno, te diría que, que hay, una, una percepción errónea, de lo que hablábamos antes, de que todo el mundo, puede jugar pelota, cuando yo vine aquí, que él me hizo una pregunta, actualmente, de que los Marlins, llegaron a San Francisco, de Macorís, cuando yo dejo de jugar, el gol, me convierto, en instructor, empecé en los gigantes, con Guy Conte, yo dejé de jugar, en el 99, en la temporada 99, 2000, pero en el 2000, yo entro, yo entro como coach, de bullpen, después de haberme retirado, como jugador, de ahí al año siguiente, yo voy a Estados Unidos, me reúno, con todo mi compañero, y hablamos con el dueño, de los Cepos de Montreal, en ese tiempo, que es el señor Loria, actual, dueño, pequeño, de los Marlins, de la Florida, que ya gire, y una serie de personas, Jeffrey Loria, me da trabajo a mí, como instructor, de bateo, en la liga de verano, a petición de Vladimir Guerrero, y de 18 jugadores, de grandes liga, que él no entendía, que es lo que quieren, ponerlo a jugar de nuevo, no, 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 ya está retirado, es que le den trabajo, me lo pidieron 18, los 25 jugadores míos, de grandes liga, me dan trabajo, no hay espacio, en Estados Unidos, me dan, un breakcito, Arturo de Freitas, nuestro querido, hermano, papá y amigo, era el director, de la academia, de los CEPO, aquí en San Pedro, Arturo tenía, nueve años, con los CEPOs, en el, 2000, 2001, Jeffrey Loria, compra a los Marlins, de la Florida, pasamos, de Montreal, a los Marlins, Arturo de Freitas, que le reconozcan, los, siete, ocho años, que tiene con los CEPO, para que pasemos, a los Marlins, y esos años, se cuenten, para cuando él salga, su liquidación, sea en base, a sus años, Arturo le exige, a Jeffrey Loria, y a los nuevos Marlins, que le pongan, en papel, los ocho años, que tiene, con Montreal, y seguir los Marlins, los Marlins, dice que no, que eso, eso se cae de la mata, que eso, lo marearon, Arturo no coge eso, y le dice, póngamelo ahí, le pagaron el mismo, salario ese año, y Arturo, después de nueve años, a ti, hay que subirte el salario, cada año, en que sea mil dólares, no le suben el salario, le mandan eso, diciendo, vete, Arturo, tuvieron que liquidarlo, yo estoy en Estados Unidos, me hacen instructor, ese mismo año, debateo en la Ruki, al año siguiente, me hacen manager, y al año siguiente, Arturo, no va más con los Marlins, que eran los Expos, ahí, me mandan a República Dominicana, como director, de la academia, de los Marlins de la Florida, en República Dominicana, la academia, se encuentra en San Pedro, yo cuando veo, la estructura de San Pedro, donde están durmiendo, los muchachos, en el play que practican, le digo a mi jefe, en ese momento, Fred Ferreiras, quien fue el que fuimos a Vladimir, Fred, yo creo que en San Francisco de Macorri, el estadio, yo lo puedo conseguir, hay una liga de verano, el Ciba, donde, Chilote Llena, está en Santiago, en Salcedo, se encuentra, Kansas City, con, es Pedro Silverio, en Moca, está Denio González, con los Guaiso, y podemos llevarlo, Marlins, a San Francisco, que hay una academia, de los bravos de Atlanta, que estaba en la caoba, cuando yo llego aquí, llego como director, de academia, y es caos, no tengo el poder, para firmar, los programas, en ese año, que yo llego aquí, 2002, aproximadamente, los programas, en la ciudad, que se encontraban, tenían jugadores, de 19, 20, y 21 años, un poquito desconectado, de la realidad, de lo que es Julio 2, entonces, todo el que me conoce, que tiene un programa, quiere que Chicho, que ahora es director, de los Marlins, me firme el pelotero, a mí, porque yo conozco a Chicho, desde chiquito, y el trabajo mío, ¿dónde va? Entonces, tu pregunta, para que hace la pregunta, que quiere fuego, fuego tiene, Manuel Zavala, firmó en ese grupo, firmó Zavala, firmó Juan Carlos, que era de los, de los maestros, tenían 19 años, y el señor Sandy Rosario, que jugó con los gigantes, que es de Tenare, firmamos 13 años, los bravos, en 15 años, en 15 firmaron 3, y los maestros, en 10 años, en ese año, llevaban 3, yo firmé 13 años, y 3 el año siguiente, firmé 6, pero Chicho tenía que firmar, todos los de los programas, de Macotín, de Jampa, de Rafael Mena, porque son amigos, y jugaban en la liguita, es medio sarcástico, pero el buen entendedor, entendió, que eso es un negocio, y no es de Chicho, entonces yo represento, los Marlins, pero venía, Fred Ferreiras, a evaluar, y a ver todos los jugadores, yo recogía, todos los jugadores del área, y del país, y los tiraba, entre allá, y cuando el viejo venía, me gusta ese, me gusta ese, me gusta ese, lo de aquí del área, no le gustó a ninguno, viejo, de lo de aquí, esos muchachos, hoy yo lo, yo lo resuelvo, o sea, Chicho no era el que firmaba, el pelotero, claro está, para las personas, Chicho no le gustaba, la gente de Macorís, y fue el que firmó, más, que los bravos, que tenían 10 años, que habían firmado, 3 muchachos, Mata Larga, y en otro programa, venimos y nos sentamos, y damos los nombres, y se enseña que se acabó, que se acabó el programa, tenemos 10 programas, para desglosar, eso es cierto, y seguimos, para que fuego, los que están de afuera, fuego, y le echamos agua, de aquí para allá, no porque realmente, yo te voy a decir algo, si tú te comprometes, públicamente, en esta misma semana, volvemos, pues yo tengo 12 preguntas, aquí de la gente, que no las hice, por cuestión de tiempo, y tú le dices, a los propios seguidores, que si, 11... ¿sí? 7, 8... 9... 12... 11... 17... Gracias por ver el video.